Estamos iniciando este recorrido por el lado derecho, y aquí tenemos a los flamencos, que pertenecen a la policía de la ciudad, su nombre es indica, palabras que con la ciudad de México. Los flamencos viven cerca, o alrededor de lagunas y estancias, que es donde abunda su alimento. Son de todo rosado, porque su plumaje se pigmenta con el color rosa que hay en el flamenco, algas o camarones que come. A todos los mitoacanos, nos gusta exaltar nuestros orígenes, sobre todo si procedemos de raíces pueblerinas o campesinas. Aquí a la izquierda podemos ver el ranchito. Le llamamos así por su convicción con materiales mayormente rústicos. Ahí conviven burro miniatura, cabras de camerún, pondis shetlar, también cerdos vietnamitas, becerros de vaca común, cucaballo, conejos, aves de corral y cecúes miniatura. En este espacio también se ha creado un jardín polinizador, donde alternan entre las flores, colibríes, abejas, bolillas y mariposas, que son los que intercambian el col de las flores. En este momento, hacia la derecha, podemos ver a la liebre de la Patagonia, un milagre del extremo sur de Argentina, aquí llamada Mano Patagonia. Es un roedor de gran tamaño que no pertenece a la familia de los conejos. Ahora, hacia el lado derecho del tren, tenemos al venado pola blanca, que se llama así, precisamente por la borla blanca de su cola, la cual, en caso de sentirse amenazado, la agita para avisar a todos los demás siervos. se alimenta con sangre materna durante cinco meses, y es hasta entonces cuando la madre empieza a producir leche para alimentar a su caudillo. Si ahora volveamos a nuestra izquierda, podemos observar la plenitud, la belleza de las cebras de Gran. Pertenece de la misma familia de los caballos, pero tiene las querines cortas, como escobetillas. Son originarias de Etiopía y del sur de África. En cada manada sobresale un macho semental, con seis o más hembras y sus cobritos. En el lado izquierdo habita el ciervo la madama europeo. Esta especie viene desde el último glaciar ártico en Europa. El macho es de cuernos ángeles destinados hacia atrás. En la época moderna se le han multiplicado bases de Europa. Al llegar a este lugar tenemos a la izquierda el albergue, donde el monóbo es el más popular. Y es una pareja de monóbo. El monóbo canudo ha perdido el 25 o 200 de su tiempo. El monóbo canudo ha perdido el 24% del ave en el mano y hasta sus hembras tiene un estorio rojo. Tenemos ahora a nuestra izquierda la sabana africana. Aquí destaca la jirafa por su total belleza y su cuello largo largo, que muy pronto estrenará un collar de pernas. La jirafa también sobresale porque posee un corazón muy potente, que bombea la sangre hasta su cerebro. Aquí también están el antílope de cuello negro y las avestruces. El avestruz macho es negro y la hebra de todo el país. Son las aves más grandes pero no pueden volar. Las avestruces en realidad no esconden la cabeza. Se agarran para cazar insectos, para tragar guitarra o para picotear el suelo donde hay sal. El avestruz macho es un oculto de acuario. Ahora a la derecha presentamos al cúpano acuandino. Aquí se pueden deslarse mentiros porque se quieren tener un sentido de alcohol y alicos. Esto pueden comer al aguero. El cúpano en general se encuentra en la industria, ejemplos de Arabia. En el lado derecho de nuestra ruta, tenemos al guanaco, que pertenece a la familia de los camélidos, junto con la llama, la alfaca y la licuña. El guanaco habita lo que pasó en Perú que en Chile o Argentina. El guanaco se adapta fácilmente a cualquier altura. Todos recordamos fotos y videos con imágenes que nos muestran que en esos países, los guanacos son utilizados como bestias de carga. Por eso procuran mantenerlos sables y bien alimentados, igual que aquí en el cerrófico de Moreno. Ahora también en el lado derecho, se encuentra el albergue del ancillo P. Orixtinitara. Se le nombra así, por la semejanza que tienen los cuerdos con las espadas curvas que han usado los versos y los árboles. Hubo un momento en que se les declaró extintos el terreno abierto. Se calcula que en cautiverio solamente hay 1.200 orixinitara. Ahora podemos golpear hacia el lado izquierdo para ver el antilopenico. Es el mayor antilope de la India. Normalmente el macho es negro grisáceo con huevos, pero la hembra es de todo café claro sin tornamenta. Tenemos ahora a la izquierda el dromedario. Este familiar de la llama y el cabello es el pelaje más corto. Posee una gran capacidad de resistencia a altas temperaturas del desierto. El dromedario es originario de la península de Arabia. Ahora en el lado izquierdo tenemos al Toru Guaduzzi. Es de origen africano y sus huevos pueden venir hasta 2 metros de fruta. El Guaduzzi se sigue aprovechando en algunas tribus africanas o de matrimonial. Tenemos aquí en el lado derecho al Gepardo. Este es el peligro más grande de la tierra. Alcanza velocidad desde hasta 5 metros de fruta, pero cubre distantes muy borrosas. La sabedría es referente a los alimentos de cebras. Ahora en el lado derecho podemos ver a la un hospital. El rey de la sabada. El león es obiso fiable y pocas veces a la estacería. Pero también es el primero en comer. Puede llegar a 3 hasta 2 metros y medio desde la nariz hasta la punta de la costa. Por su tamaño, el león es capaz de atacar de la nariz hasta la casa. Una cocodrilo allí arriba. Vemos ahora en el lado izquierdo al cocodrilo a. Es el río que llega a medir hasta 5 metros. No tiene capacidad corporal para denunciar su temperatura, y por eso lo vemos seguido tomando el sol. Habita desde el Golfo de Baja California, por todo el litoral del Francisco del Estado, hasta la región de Panamá. En el lado derecho podemos observar ahora al palo café. Se distingue por la peculiaridad de su frente con una concha protectora de donde emergen los pueblos. Su origen está en las amanas de África. Los grupos de machos casi nunca pasan de 10. ¿Ya lo viste? No le pides nada, déjalo, ahorita se le pase. Son caminados. El general que tenemos a la derecha, que es el mamífero terrestre más alto que todos los americanos. Existen machos que pesan hasta una tonelada, pero aún así pueden correr a 60 kilómetros por hora. Tenemos ahora a nuestra derecha al camello bacteriano, que se diferencia del promedio porque este ejemplar tiene dos coronas. Y las dos también son para almacenar grasa, que en su momento suplirá a los alimentos y podrá generar calor en las frías noches del desierto. Ahora en el lado derecho podemos ver al ejemplar más emblemático de nuestros homoglógicos. Este elemento llevó a Morelia en la primera era de julio en 1973. Este elemento ha sido en Campoya y se afirma que en los años 60 del siglo pasado, el mismo siècle, lo capturó el ejército de Estados Unidos. Luego se le instaló el helicológico de Los Ángeles y de ahí, cuando estaba cumpliendo 15 años, fue dotado al zoológico Benito Juárez de Morelia en 1963. Este patinerno consume diariamente 70 kilos de pasto o yeto, se le ejercita diariamente y se le brinda revisión física y atención médica veterinaria todos los días. Aquí en el lado derecho tenemos a la llama, que como recordarán que antes habíamos comentado, pertenece a la familia de la alpaca, el guanaco y la cuña, y que se aprovechan con los mares de cara, y que se ve en el venido. ¡Qué lindo! ¡Sí, qué lindo! Estamos llegando a la selva mexicana. Aquí vemos una pequeña representación de nuestro ecosistema nacional. Están presentes el pécari de collar y el de labios blancos. También tenemos al jaguar que se encuentra en peligro de extinción por la cacería cultiva y la destrucción de su medio. Tenemos además diversas aves mexicanas y aprovechamos la obra del licenciado Eduardo Ruiz para recordar que los colores de nuestra bandera nacional representan el verde a los colibríes de Sintuza, el blanco a las garzas de Pátzcuaro, y el rojo a los guacamayos colorados de nuestra tierra caliente. Amigos visitantes, aquí termina nuestra aventura en el tren terrestre. Nos sentimos muy honrados por su visita, y deseamos que con este viaje hayan visitado alturas dudas y reafirmado muchos conocimientos. Les pedimos que al regresar a su lugar de residencia, comenten con sus familias y amigos todo lo positivo de esta agradable experiencia. Ahora solamente les agradeceremos que baje por el lado izquierdo. Les pedimos que no griten. Para continuar con nuestra amistad, por favor recogen y separen su basura para depositarla en los contenedores. Sus amigos del Parque Sol.